¡Dale, guato! ¡Guau! Tendría que sacar una nota 14 secreta para poder estar entre los tres. Señores, ahí vamos a intentar hacerlo mejor. Nos vamos. ¿Me he visto primero, no? Sí. No, 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 no. No estoy buscando una gaviota. El propósito de que estés en este festival es totalmente espiritual. Siento un dolor increíble aquí. Está con una farinjitis. Ella no quería pincharse, no quería tomar nada, así que tuvimos que darle algún medicamento oral. Y el promedio para Italia es 5.4. Verdaderamente estoy muy mal. Tenía este problema de la garganta. Podría, podía controlarme, controlar mi voz técnicamente. No estoy contenta así, porque yo he cantado bien. He sentido un poco la energía de lo que está sonando afuera. El bajo no se oye, el bombo no se oye, lo cual es el piso de mi canción, lo que le da la energía. Y vamos a hacerlo a riesgo. Finalmente es una carrera de riesgos. La nota para Colombia es de 4.6. ¿No le gustó mucho al público la nota? Mi canción es un 7. Mi carrera es un 7. Yo soy un 7. Esto no es un no. La gente me dijo que sí. El jurado me dijo que no. Eso no es un no para mí. Ayer estaba Isabel Pantoja y decía que no se había subido hasta hoy. Simplemente estar con 26 años en la Quinta Vergara es un regalo del universo, de Dios y de la música. Y el promedio para España es... 6.2. Súper emocionado, hermano. ¿Cómo te fue, tío? Muy bien. Hay que trabajar y no dormirse que hay mucho nivel y estoy súper emocionado, la verdad. Aquí están los nombres de las canciones y los países clasificados. Para la competencia México, título de la canción, Cielo en Llamas, canta Jazz Reyes. ¡Reyes! Exilio, mis pies al suelo provoca la gravedad. Tu beso, instante eterno que me lleva a otro lugar. Las miradas lo explicaron todo cuando no hubo nada más que hablar. Bajamos hasta el infierno, tus pecados me hiciste probar. Tienes la magia para desvestir mi alma. Todo el deseo se diluye en el tiempo. Tomas mi cuerpo y muerdes mis sueños. Sabes cómo estremecer mi calma. Somos el cielo en llamas. Y soy tan volar a ver a tus deseos. Tengo fe en el silencio cuando no tuve que creer. Dibujaste nuevos sueños, mi corazón grita otra vez. Quiero darte el universo, las estrellas en mi piel. Que descubras los secretos que por tanto yo guardé. Tienes la magia para desvestir mi alma Todo el deseo se diluye en el tiempo Tomas mi cuerpo y muertes mis sueños Sabes cómo es desvestir mi calma Oh, oh, oh Somos en el cielo en llamas Y soy tan vulnerable A tus deseos Besos indenebles, pasión inextinguibles Todo lo que hago soy Me das todo lo que no tengo Oh, oh, oh Somos en el cielo en llamas Y soy tan vulnerable Tienes la magia para desvestir mi calma Tus deseos Oh, 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 oh Oh, oh Ya tenemos todas las calificaciones Evidentemente las vamos a dar a conocer Más adelante Muchas gracias Y ya recibe este aplauso de la Quinta Vergara Queremos recordar que esta votación Está siendo certificada por la Notario Público Está siendo certificada por la Notario Público Señora Eliana Gervasio Vamos al próximo país en competencia Claro que sí Así es Primero me gustaría solicitar un aplauso para nuestro cuerpo de baile Solo mujeres maravilloso Profesionales Y está dirigido por la coreógrafa Brigitte Catan Más fuerza el aplauso para ella por favor Y perfecto Y perfecto Ya estamos listos para nuestro próximo país en competencia Cuba Título de la canción Yo aprendí Canta Danay Suárez Yo le dije a mi padre Padre, mira, vamos a llevarnos una gaviota para Cuba Papá Dios Y él me dijo Mira Danay, no te enatezcas Y haz lo que tú tienes que hacer ahí No me culpes Porque me guio por la verdad que Dios esculpe No es mi estándar de morar lo que tú escupes El ministerio de tu verbo, eso es un tupe Una ilusión como un oasis en un desierto Un sendero derecho al homicidio Como un candelero que se quema con el fuego Como el calor de la tierra sin nubes de sereno Como veneno Si el que diera consejo fuera maestro ¿Quién es el maestro de ese maestro? El que trae un ídolo de madero Y eso es en semejanza de lo que no ha visto en el cielo Aquel que aborrece las palabras del evangelio No es del reino de Dios No entiende su verbo La escritura divina existe para provecho Del hombre que quiere andar en camino derecho Mente débil en boca Del líder fuerte Convoca una tropa que adora el trono de muerte Entre las bombas que explotan Lleva a la gente a hacer lo que Entre principios y conceptos que chocan Cállate la boca No quiero extraño de estreno en mi casa No me malgaste la confianza Ni me ensucie la blusa que es blanca Yo no confío en imagen ni semejanza Estoy dejando el mundo En el mundo estaba mi mancha Ancha es la puerta que conduce al perdedero Se rompieron los cielos de mis zapatos Y ahora trato de romper los contratos Y no tener trato con los falsos ratos Del placer que me trajeron Ya no quiero agradarle a mi ego Ya no puedo quemarme de nuevo Ahora quiero ver como vio un ciego Doblar las rodillas Pedir perdón Porque creí que la mentira era una solución Por desatar la ira y romperme los dedos Porque pagué con la traición una traición Y me mantuve en ese en mi propia opinión Por no poner a Jesucristo primero Por confundir el mundo con el cielo Por dejarme influenciar por la televisión Por haber juzgado al planeta entero Por poner un hombre como un ídolo en mi corazón La adopción de una opción que no es opción Por adjetivos que se hinchan sin razón Por tratar de perdonar a los que me rompieron Por alzarle la voz a mi madre, mi padre Por los hijos de mi amor que no nacieron Ahora veo el enemigo y no le creo No es contra sangre y carne que peleo Ya barré mi alma, tengo un sopa de calma Y la misericordia más alta que una palma Una ambición blanda, una mano descalza Que cuando hay que darla me sobra y me basta Y me cuido de las trampas porque son tantas No quiero resbalarme de mi montaña Estoy en mi herramienta, mi cantar me encanta Pienso que el trabajo ennoblece el alma No quiero ir por la salida que me estanca No quiero gastar la saliva que nos salva No quiero hacerte daño si tú no me amas El amor es una decisión y es sabia Mucho pecado hay en la mucha palabra Por eso me confieso en las madrugadas Y ya te he dicho todo y no te he dicho nada Suara, para, 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 pa, 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 pa Yo sé que yo acabo de perder la gaviota Pero para mí es importante salvar una vida hoy aquí Muchas gracias Aplaudimos a Danay Suárez Representando a Cuba con su tema Yo Aprendí A continuación nuestro jurado vota aquí En secreto en Viña del Mar Ok, nuestro jurado ya votó Tenemos todas nuestras notas Queremos agradecerte Danay Muchas gracias por tu presentación Agradecemos a Cuba Y también queremos recordarles Que estamos eligiendo la artista más popular de este festival Por supuesto Usted puede participar utilizando su Twitter Con el hashtag Artista del Festival Por ejemplo Si usted quiere que su artista favorito sea Américo Ya Usted marca hashtag Artista favorito Artista del Festival Américo Y ya está participando En la tuitea Es súper simple Y ya está eligiendo a su artista favorito Muy bien, pues Muy bien Y lo vamos a elegir Esta es la última canción En competencia en el género internacional País España Título de la canción ¿Dónde estabas tú? Canta Salvador Beltrán Tú llegaste a mi vida Deprisa y corriendo Paraísos de caricias Mi vida van revolviendo Al menos A veces me viene la sensación De que nos queremos Sentir el cielo a través de tus manos Soñar despierto Si estás a mi lado Besarte deprisa Besarte despacio Buscándote a ciegas Por el edredor Mientras te susurro al oído Esta canción Veo en ti El destello que ilumina al sol El destino a donde quiero ir No sé si sabes que ya te soñaba Estás en ti Y en tu sonrisa Hasta la perfección Y el día de mi salvación ¿Dónde estabas tú? Tú que tienes el mundo en tus pies Y en tus manos Mi corazón viviendo Tú que ves la razón A por qué me planteas dilemas Y yo solo pretendo Que al menos Que al menos Que al menos Hablemos De esa conversación De esa conversación Que nos debemos Veo en ti Veo en ti El destello que ilumina al sol El destino a donde quiero ir No sé si sabes que ya te soñaba Estás en ti Estás en mí Y en tu sonrisa Hasta la perfección Y el día de mi salvación ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? No sé si sabes que ya te soñaba Estás en ti Y en tu sonrisa Y en tu sonrisa Hasta la perfección Y el día de mi salvación ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Tú llegaste a mi vida De prisa y corriendo Muchísimas gracias Gracias a ti Salvador Beltrán El representante de España El aplauso para España Con ¿Dónde estabas tú? Y a continuación Y de manera secreta Para determinar la canción ganadora Vota el jurado en Viña del Mar El jurado ya votó Tenemos todas las calificaciones Le damos las gracias a España Y a esperar con mucha esperanza La decisión de los jueces Gracias Salvador Y con esta votación secreta Finalizamos la revisión De las tres canciones finalistas En los próximos minutos En los próximos minutos Misrimos en ambos géneros O no quiero acercarme Vamos a comenzar Con la competencia Folclórica en Viña del Mar Que comienza así Estamos bien, nos sentimos bien Y entonces, esta noche va a ser ¡Hata! ¡La raja! ¡Yo te voy a mi casa! Decimos que estamos muy... Aquí ya somos ganadores, quiero que la galleta se quede en Chile Arriba Perú Otro día para dedicarle a mi abuela Te lo quiero mucho Esto es para ti Joderlo con todo Y ha llegado el momento entonces de conocer los países que continúan en competencia en el género folclórico País... ¡Haiti! Tengo una gran emoción y... ¡Voilà! Nos ha llegado al final también a ser un gol para nosotros para Haití El siguiente país que pasa a la gran final de mañana ¡Chile! Ya, mañana nos mostramos y dejamos todo en la cancha Con un promedio de 6.0 Continúa Baila Mi Festejo de Afro Candela ¡Perú! Felicísimo, brother Es mi canción Estoy a punto de hacer mi carrera como compositora A seguir luchando hasta el final Para la gaviota que va a venir a Perú No sé dónde estoy yendo, pero... Eso no más, eso no más Ok A seguir para ganar esa gaviota y traerlo a Perú ¡Arriba Perú! Parece que al presidente no le gustamos tanto No... Y los dos quedamos con seis ¡Todo loco! La competencia folclórica también busca su ganador Así es Y los tres finalistas quieren aprovechar esta su última oportunidad ¡Vamos! Vamos a partir rápidamente porque vamos a despejar este panorama Primer país Haití Título de la canción PGA Canta Ford Harmony El Cacheco Fom So etapas Fom But Dan Calabas El Ejato ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias Chile! ¡Suscríbete al canal! 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 señal de Televisión Azteca. Saludar a los amigos de Nicaragua que nos ven a través de Canal 4 y también en Argentina, nos escuchan en toda Argentina a través de Cadena 3 y 32 Radios Asociadas. ¿Qué te parece? Maravilloso, un saludo para ellos. Pero ya estamos listos para revisar nuestro último país en competencia. País, con un fuerte aplauso, Perú. Título de la canción. Baila mi festejo. Canta Afrobandela. ¡Adiós! 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 ¡Báilalo! 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 Baila con el cajón y el bombón, me voy para allá. ¡Qué linda la presentación aquí con todo el ritmo afro-peruano! Baila mi festejo de Perú, Afro Candela. A continuación, nuestro jurado vota de forma secreta aquí en Viña del Mar. Ya tenemos la votación de forma secreta, nuestro jurado ya votó. Y con esto finalizamos. Muchas gracias a Perú por esta gran presentación y finalizamos este momento decisivo para la competencia folclórica. Bueno, muy bien. Vamos a pedirle a todos los finalistas que ingresen hasta el escenario porque vamos a dar a conocer el nombre del mejor intérprete para cada categoría y también vamos a conocer quién gana la Gaviota de Plata, la canción ganadora para la categoría del género folclónico y también para la categoría del género internacional. Así es. Se están poniendo en posición todos los países que participaron en el género internacional. Chile, Cuba, México, Italia, Colombia y España. Saludamos también a la competencia folclórica. Gracias por venir, amigos de Colombia, Argentina, Venezuela, Haití, Perú y, por supuesto, Chile. Un aplauso para todos y para cada uno del talento que ha llegado de manera importante desde todo Hispanoamérica a representar su país, su arte, su canción, la composición importante para la competencia folclórica y también a quienes nos visitan desde Europa y desde tantas partes en la competencia internacional. Para todos, un aplauso, por favor. Ya están todos en posición y queremos pedirle al concejal de la ilustre Municipalidad de Viña del Mar, don Sandro Puelma y al director de producción y operaciones de televisión, don Javier Goldsmith, que suban a este escenario, por favor, a entregar el premio al mejor intérprete de competencia folclórica. Muy bien, el mejor intérprete de la competencia folclórica obtendrá un premio en dinero y también la gaviota de plata. El premio en dinero son 10 mil dólares, más la ansiada gaviota de plata. Así es. Y el ganador de Viña 2017 como mejor intérprete folclórico es... ¡Afro Candela Perú Baila Mi Festejo! ¡Felicitamos a Afro Candela por este gran premio! ¡Mejor intérprete folclórico! Entrega el premio Javier Goldsmith y Sandro Puelma. 10 mil dólares se lleva Afro Candela en reconocimiento y la gaviota de plata. ¡Más fuerte el aplauso para Perú! ¡Eso! Así tenemos que recibir a los amigos que nos visitan de Perú y de tantos lugares de Hispanoamérica. ¡Felices! ¡El aplauso para Perú! ¡Muy bien! ¡Merecido está! Ahora la tensión se sigue viviendo sobre este escenario. Están todos los países preparados y atentos, Rafael. Vamos a dar a conocer la canción ganadora en la categoría Folclor. Invitamos a la alcaldesa de Viña del Mar, la señora Virginia Reginato y al presidente ejecutivo de Chilevisión, don Jorge Query, para que hagan entrega de los 30 mil dólares y la gaviota de plata, por supuesto, para la canción ganadora aquí en Viña 2017, categoría Folclor. La canción ganadora de la competencia folclórica aquí en Viña 2017 es Carnavalito de la Esperanza, Chile, ¡Trifusa! Carnavalito de la Esperanza, canción ganadora. Mañana se presentarán de manera estelar en este escenario. Ellos son Trifusa, Carnavalito de la Esperanza. Felicitamos ahí a Trifusa, un fuerte abrazo de parte de la alcaldesa también, del presidente ejecutivo de Chilevisión y este aplauso también de la Quinta Vergara para la mejor canción folclórica en Viña 2017 para Trifusa. Nos vemos mañana aquí en el escenario con Trifusa nuevamente. Un aplauso para ellos. Agradecemos a todos los países que participaron en esta maravillosa competencia. Colombia, Argentina, Venezuela, Haití, Chile y Perú, género folclórico. Bueno, a continuación nos correspondería, y quiero que me escuchen bien, nos correspondería entregar el premio al mejor intérprete del género internacional y también entregar el premio a la mejor canción internacional. Pero ha sucedido algo esta noche que por lo menos para nosotros es nuevo y le vamos a solicitar al presidente del jurado, don Mario Dom, que nos ayude a determinar qué es lo que va a suceder. Aquí, por favor, Mario. ¿Cómo está, don Mario? Un aplauso para Mario. Mario, ¿cómo estás? Presidente del jurado requiere tomar decisiones importantes. Les quiero explicar a ustedes que la representante de Cuba cambió la letra de la canción, cosa que para muchos es muy válido, para Mario creo que también es muy válido, pero existe la inquietud por parte del departamento legal de revisar las bases con absoluta tranquilidad. Don Mario, mire, esto no quiero que lo moleste. ¿Qué sucede en este caso? Sucede, chicos, que cuando uno escribe una canción, hay un apego por la letra. Uno escribe y termina la canción y siente que esa letra va a ser para siempre. Hoy acabamos de presenciar a nuestros compañeros un acto muy atrevido, porque no solo cambió la letra, la mejoró en un 100%. Cuando yo escuché la canción de Cuba me pareció que la letra era buena. Ahora escuchando en la final me parece que esto que está haciendo Danay es una cosa única. Que nos paró los pelos a todos los autores que hay en Latinoamérica seguramente van a defender esto. Y creo que el planeta y los autores y la música necesitamos gente que se atreva a hacer cosas únicas, como lo que acaba de pasar con Cuba. Me parece que deberíamos de... Las reglas a veces son para romperse cuando se mejoran las cosas. Muy bien, bueno, entonces usted tiene un trabajo durante las próximas horas para conversarlo, para platicarlo, como se dice en México, con el Departamento Legal. Usted como representante del jurado podrá tomar esa decisión. Lo vamos a dejar, por lo tanto, para el día de mañana. Mantenemos en suspenso la entrega definitiva de lo que va a suceder en la competencia internacional. ¿Le parece el presidente? Si Legal dice que no, Danay, yo te voy a arreglarle la gaviota de lo que gané con Camila. Te la vas a llevar para Cuba. Muy bien. Con ese apoyo del presidente del jurado para Cuba, nosotros vamos a dejar entonces esta premiación para el día de mañana. Le agradecemos a todos los artistas que se presentaron para la competencia internacional. Pero todavía irán mucho al festival porque ya vamos a volver a cantar, a corear las canciones. En fin, en el 2017 de Américo. Vamos y volvemos. Esperemos. Ya estamos de regreso y es el momento de presentar... Querida Quinta, lo que viene a continuación es la canción ganadora de la competencia folclórica. Les pedimos respeto. La competencia folclórica tuvo una competencia y tiene un ganador. Y esos ganadores son chilenos. Montserrat, Montlaferte ha recibido todo el cariño de ustedes. Todo el cariño del público. Pero todos los artistas, tal como dijo una gran artista que recibió una gaviota que ustedes están pidiendo y que no podemos entregar porque no hay, porque no está físicamente. Porque el día que le entregamos esa gaviota a Isabel Pantoja, lo dijimos que era la única. Que no hay otra. Me encantaría, a mí, más que a nadie, y ustedes lo saben, me encantaría darle esa gaviota y mucho más a Montlaferte. Pero creo que ella tiene algo más importante, que es todo este cariño y esta ovación extraordinaria que ustedes le siguen manifestando. Hace mucho tiempo que la Quinta Vergara no se expresaba así más con un artista chileno, con un artista de la casa, con un artista que a fines del 2007 decide realizar su sueño. Hizo su carrera a pulso, se va a México, y en México soy testigo como empezó picando piedra con piedra. Y ha llegado a un momento extraordinario y cúlmine. Pero sobre el escenario hay artistas chilenos. Sobre el escenario hay personas que han hecho del arte su vida. Y creo que este público maravilloso que sale al mundo a través de TNT, de HTV y de distintas cadenas internacionales debe darle el respeto a una competencia folclórica que vamos a presentar a continuación. ¿Qué más quisiéramos que seguir premiándola? Pero el festival es así. Es un escenario que se comparte, que entrega, que reconoce. Y el reconocimiento que ustedes le entregaron a Montserrat, ella se lo lleva en el corazón. Está feliz. Nunca en su vida pensó que volver a su ciudad sobre el escenario de la Quinta Vergara iba a ser esto. Tanto cariño, tanta emoción, tanta pasión de parte de todos ustedes que hoy día ella atesora y se lleva en el recuerdo. Ahora necesitamos premiar a otros chilenos. El festival continúa. El festival se comparte. Todavía queda una fiesta. Hay músicos, artistas que se están preparando. En este momento, sobre el escenario, tenemos unos ganadores de la competencia folclórica. Ellos también trabajaron muy fuerte, muy duro, por estar en este escenario. Compitieron contra otros países. Y se ganaron el derecho de que ustedes hoy día los escuchen. Por respeto a lo que es este festival. Sabiendo que se comparte. Sabiendo que todos ustedes venían a ver a sus diferentes artistas. Disfrutaron con J Balvin. Disfrutaron con Lali. Cantaron y se emocionaron con Montlapert. Pero ahora es el turno del ganador de la competencia folclórica. Así es. Son chilenos. Y ellos son chilenos. Y se merecen el aplauso de ustedes. Porque ellos también llevan años trabajando para ganarse el derecho a estar en este escenario. Dejamos sobre el escenario. La Quinta Vergara. La gente en sus casas. Lo quiere escuchar. Así es. Vamos a presentar a los ganadores de la competencia folclórica. Aquí está Trifusa, carnavalito de la esperanza. Con la brisa de la mañana. Con tus manos, piernas al sol. Dibujaba figuritas en las piedras. ¡Más fuerte! Y descalzo va silbando una canción. Con el frío ya en sus mejillas. Quiero un cuento al anochecer. Un te quiero, una palabra, un simple abrazo. Un recuerdo que lo ayude a contener. Carnavalito de la esperanza, como las aves vuelan también. En bandadas que armonizaban, el azul cielo junto a mis pies. Carnavalito de la esperanza, como las aves vuelan también. En bandadas que armonizaban, el azul cielo junto a mis pies. Carnavalito de la esperanza, como las aves vuelan también. Carnavalito de la esperanza, como las aves vuelan también. En el huerto brota y crece la semilla Como si el sol quisiera arrancar Y la lluvia que la limpia en la mañana Le pregunta si la vienen a buscar Él contempla ya la belleza de un casmino, de un cardenal Y pregunta en voz bajar a la tierra En semilla no pudiese transformar Carnavalito de la esperanza Como las flores crecen también En jardines donde jugaban Los pajaritos que vuelan bien Carnavalito de la esperanza Como las flores crecen también En jardines donde jugaban Los pajaritos que vuelan bien Carnavalito de la esperanza Con las flores son las hace crecer Carnavalito de la esperanza Con las flores son las hace crecer Gracias Viña, gracias Chile, gracias Jurado Más fuerte el aplauso para Carnavalito de la esperanza Trifusa Los ganadores de la competencia folclórica En Viña 2017 Seguimos con la premiación en Viña Porque es el momento de premiar La competencia internacional de canciones Vamos a invitar al escenario A los representantes de los diferentes países Que vinieron hasta Viña del Mar A jugársela por la gaviota de plata Vamos a darle la bienvenida A Chile A Cuba México Italia Colombia Y España Ya están haciendo ingreso a nuestro escenario Se están poniendo ahí en línea Porque vamos a premiar al mejor intérprete De la categoría internacional Para ello pedimos que suban a este escenario El concejal y miembro de la comisión de promoción Del Festival de Viña La señora Pamela Odar Y el director de producción y operaciones De Chile Edición Javier Goldsmith Yo les quiero pedir por favor Que respeten esta premiación Porque acá hay artistas Que viajaron de diferentes latitudes De nuestro planeta Para venir a presentarse A esta competencia Ellos se han preparado mucho Entendemos la pasión Que ustedes entienden Pero ustedes entienden Que vinieron a un festival Que se comparte Y hoy día queremos pedirles Que respeten a estos artistas Que también tienen una trayectoria Que merecen el respeto Y el aplauso De cada uno de ustedes Así es Necesitamos Brindarle también cariño Y contención A los representantes de Chile De Cuba De México De Italia De Colombia Y de España Ellos están esperando la decisión De los jueces Y el jurado también es un trabajo Que tiene que darse a conocer A continuación El ganador de viña 2017 Como mejor intérprete internacional Es Jazz Reyes La representante de México Con la canción Cielo Llamas Muchas felicidades Muchas felicidades a Jazz Ella se lleva La gaviota de plata Y la suma De 10 mil dólares Jazz Reyes Felicitamos a Jazz Representando a México Con esa gaviota Mejor intérprete Género internacional Aquí en viña 2017 Felicitaciones Jazz Muy bien A continuación Correspondería el turno De premiar A la canción Internacional A la mejor canción Internacional Sin embargo Y tal como lo vivimos En la noche de ayer Nos encontramos Con una situación Muy inesperada El departamento legal Incluso De la municipalidad Tuvo que revisar Qué es lo que estaba sucediendo Con un cambio En la letra Veamos Qué sucedió Vengan para acá Que hoy va a pasar Algo especial Yo voy a hacer Un cambio En la manera Que me va a hacer Más que nunca Yo necesito Que ustedes Bien consultadas No seguían Con mi gozo Yo voy a cambiar La posibilidad De ganar Una javiota Por entregar Un mensaje Hoy Por alzarle la voz A mi madre Mi padre Por los hijos De mi amor Que no nacieron Ahora veo El enemigo No le creo No es contra sangre Y carne Que peleo Necesitaba cambiar La letra Porque ya con eso Cumplí Ese propósito espiritual Lo que dije Está muy fuerte Pero ya va a quedar Grabado Eso es lo que quería Ha sucedido algo Esta noche Que por lo menos Para nosotros Es nuevo Les quiero explicar A ustedes Que la representante De Cuba Cambió la letra De la canción Un acto muy atrevido Porque no solo Cambió la letra La mejoró En un 100% Las reglas a veces Son para romperse Cuando se mejoran Las cosas Lo vamos a dejar Por lo tanto Para el día de mañana Mantenemos en suspenso La entrega definitiva De lo que va a suceder En la competencia Internacional Como ven Nos acompaña En este escenario La alcaldesa Viña del Mar La señora Virginia Reginato Y el presidente Ejecutivo De Televisión El señor Jorge Queri Además De nuestro Presidente Del jurado Mario Dom Que también se encuentra Acá Aquí viene entrando Mario Por favor ¿Cómo estás Mario? ¿Cómo te ha ido? Hola chicos Buenas noches ¿Cómo estás? Bien Muchas gracias Muchas gracias Acabamos de ver Lo que pasó Con la representante De Cuba Y sabemos que ha sido Difícil Decidir y Delucidar También Qué va a suceder Hablaron con la notaria Y cuéntanos un poco Qué decidieron Sí Pero antes Te quiero pedir Que veamos Sí No es fácil No es fácil Pero quiero pedirles Nuevamente respeto Con la competencia ¿Sabes qué? Es bien bonito Poder ver Cómo la gente En Villa del Mar Se expresa Sí, claro Hay honestidad Hay sinceridad Se escucha Cómo Chile Está inconforme Yo también Yo también lo estoy La letra de una canción Chicos Tengo un segundito Por favor Por favor Esto es muy importante Esto no había sucedido Nunca en Villa del Mar Explícalo Explícalo Muy temprano Y nos dimos cuenta Que valía la pena Usar la palabra Excepción Ya Y Y evaluar Si valía la pena Premiar Premiar o no A Banay Ok Bueno Pero antes de eso Hay reglas que cumplir Y nos dicen que tenemos A la notaria pública La señora Eliana Gervasio Que nos va a explicar Un poquito mejor Por esta situación Dando cumplimiento Entonces A las bases Que se encuentran Debidamente protocolizadas Ante notarios Se declara como ganador De este festival A España Bueno Entonces La canción ganadora De la competencia internacional De Piña 2017 Es ¿Dónde estabas tú? Representando A España En la voz De Salvador Beltrán Felicitamos A Salvador Beltrán Que se lleva La gaviota de plata Más 30 mil dólares Más 30 mil dólares Salvador Felicidades Eres el ganador Representando a tu país Mario Bueno Tú tienes una Tú ayer Tu ayer Y tú ayer Y tú ayer Y tú ayer manifestaste una disconformidad Con Con no poder Saltarse el reglamento Con no poder Desarmar el reglamento ¿Cuál es tu opinión al respecto? La queremos De corazón Con mucha honestidad Porque esta es una situación Novedosa para todos Saben chicos que Sin quitar mérito al Al trabajo de España De Salvador Que ha sido maravillosa Su canción De jazz La mexicana Que ha sido Una de las canciones más poderosas Que he escuchado En mucho tiempo Nos parece que Que vale la pena Tomar en cuenta El El trabajo que hizo Que hizo Cuba ayer Esa Chicos, chicos, chicos Tenemos que seguir Ya parece el conductor Ya parece el conductor Nosotros nos gustaría Por favor Si podemos llamar A presidente ejecutivo De Televisión Señor Jorge Keri Que se acerque Tiene una Porque él también Tiene algo que decir Venga, venga Con respecto a lo que está sucediendo De la canción ganadora Bueno Mario dice que Que bueno Ayer lo dijo Manifestó que La canción debería Para él y para el jurado Debería ser Cuba La legalidad Las bases dicen otra cosa Además porque Porque chicos El jurado Votó Con más puntos Por Cuba Pero como Danay Cambió la letra Quedó Fuera de la oportunidad De ser premiada En este concurso Así que Yo nunca había visto Una manera tan Tan elegante Y tan poética De retar al sistema Así que ¿Qué opina? Pero aquí hay una Hay algo Hay algo que va a decir Jorge, por favor Por favor Vamos Vamos a decir algo Que Por encargo De Mon Lafert Que es parte De este jurado Y que este jurado Ha querido reconocer La inspiración De Danay Y como excepción Única excepción Vamos este año A reconocer A la inspiración Y vamos a dar Una gaviota especial A la canción De Cuba Y a Danay Y vamos a donar Un premio Equivalente Al primer lugar 30 mil dólares Para Cuba Saludamos entonces Al representante De España Y también A la representante De Cuba Por favor Le pedimos A Danay Que se acerque Junto a Zarrador Beltrán También Que se merece El aplauso Y el reconocimiento De todos ustedes Muy bien El aplauso Es para Cuba El reconocimiento Es para Cuba Dado que El jurado Tenía una visión De que esta Competencia Tenía que permitirse Modificar al artista La letra Bueno Chilevisión Respeta la visión De ustedes Como jueces Y le entrega Una gaviota especial Una gaviota De la inspiración A Cuba El aplauso Es para Cuba Recibe Los 30 mil dólares Más La gaviota De la inspiración También Apoyando La decisión Del jurado Mario ¿Quieres decir algo? Muchas gracias chicos De verdad Este concurso Es de música Es de arte Es de humildades Es de palabras Y creo que España Ha hecho un maravilloso trabajo Ha ganado la competencia Y me encanta Que se le dio la oportunidad También a Cuba De ser parte De esta programación Muy bien Muchas gracias Mario Entonces con esas palabras Mario Danáe Felicitaciones Muy merecido está ¿Quieres decir unas palabras? Quédate acá con nosotros Quédate aquí con nosotros Ven Aquí mientras Presentamos Queremos agradecer A los países También presentes Muchas gracias Italia México Chile Gracias por estar acá Bueno Corresponde Dígame No le voy a tomar mucho tiempo Viña del Mar Y al representante de Colombia También muchas gracias Perdón Danáe Tengo que leer Algo para ustedes Muy rápido Esto es un mensaje De Dios para ustedes Aquí hoy se ha librado Una guerra espiritual Para la salvación de Chile Yo no vine aquí De propia inspiración Aquí hoy se cumplió Un propósito más grande No puedo agregar Ni disminuir una palabra Tomen un segundo Para escuchar esto Justamente la inspiración Es lo que está valorando El premio Que acaba de entregar Chilevisión Y vamos a respetar La inspiración De un artista Que ayer modificó La canción Porque sintió Que había tenido Una revelación Tal como lo dijo En el día de ayer Dios dice Hoy se le pisó La cabeza A la serpiente Me humillo Ante la misericordia Y amor que Dios Ha demostrado A Chile Y Latinoamérica Ha planeado todo Con excelencia Hay quien aún No entenderá Mas la obra Ya está hecha Entenderá más adelante En su tiempo El tiempo Es de Dios Alabado sea Dios Y no el hombre Él ha utilizado A muchos aquí Me ha utilizado Para dar su palabra Él dice Que el rojo Es la sangre Que el azul Es el cielo abierto Y la descendencia Del Espíritu Santo Y que el blanco Es él Para los hombres De fe Y de poca fe Dice que cuando Dios tiene un propósito No hay gigante Que salga victorioso Que bendice a Chile Y que va a haber sanación Para esta nación En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Muchas gracias Danay Gracias Danay Por estas palabras Por esta bendición Por estas palabras El ganador España Tú llegaste a mi vida Deprisa y corriendo Paraísos de caricias Mi vida Mi vida Van revolviendo Al menos A veces A veces me viene La sensación De que nos queremos Sentir el cielo A través de tus manos Soñar despierto Si estás a mi lado Besarte deprisa Besarte despacio Buscándote a ciegas Por el edredor Mientras te susurro Mientras te susurro Al oído Esta canción Veo en ti El destello Que ilumina El sol El destino A donde quiero ir No sé si sabes Que ya te he soñado Estás en mí Y en tu sonrisa Hasta la perfección Y el día de mi salvación ¿Dónde estabas tú? Tú que tienes el mundo En tus pies Y en tus manos Mi corazón viviendo Tú que ves la razón A por qué me planteas dilemas Y yo solo pretendo Que al menos Hablemos De esa conversación De esa conversación Que nos debemos Veo en ti El destello Que ilumina El sol El destino A donde quiero ir No sé si sabes Que ya te he soñado Estás en mí Y en tu sonrisa Hasta la perfección Y el día de mi salvación ¿Dónde estabas tú? Veo en ti Veo en ti El destello Que ilumina El sol El destino A donde quiero ir No sé si sabes Que ya te he soñado Estás en mi chile Y en tu sonrisa Y se hay corriendo Canción ganadora Canción ganadora ¿Dónde estabas tú? Salvador Beltrán Me imagino que estás feliz Que estás Ay, ay, ay Salvador Qué fuerza Que estás orgulloso Feliz y contento El ganador De esta competencia Se lo tiene Muy merecido El aplauso Para España Para este artista Muchísimas gracias Que ha venido En busca de su sueño Gracias a ti Pero hay que seguir Con esta noche Porque en la vuelta De esta pausa comercial Ya volvemos aquí Con Bárbara Y Rosemay Vamos y volvemos En el festival De los festivales Piña 2017 De gusto